El Partido Socialista Obrero Español Estamos en una situación muy difícil, muy compleja, pero que nos hace sentirnos, a todos los socialistas, lo suficientemente orgullosos para dar la cara, porque no tenemos nada que esconder. Dar la cara como la hemos dado siempre, dar la cara para explicar del porqué de las cosas y qué es lo que entendemos que hay que cambiar. Y esta es una situación que seguramente al conjunto de Europa le tiene, la situación, la crisis, le tiene una gran confusión. Una confusión a todos nosotros y cuando se produce ese tipo de confusión, al final las personas que en primer lugar se ponen a dudar son la gente que menos tiene o que más dificultades tiene. Y a veces no sabemos o no tenemos muy claro quiénes tienen que ser nuestros aliados y quiénes tienen que, a pesar de los defectos, que sí tenemos defectos los socialistas, como todos nosotros, pero que seguimos pensando que hay que hacer siempre y tomar decisiones defendiendo el interés general, defendiendo el interés de la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y bueno, esto en esta situación es en la que nos encontramos y en esta situación es la que tenemos que hacer algunas explicaciones. Seguramente una explicación es que a veces en este país, en nuestro país, hemos estado durante muchos años con muchos cantos de sirena de todo el mundo y nos cuesta asumir responsabilidades. Fijaros, si nos cuesta asumir responsabilidades, que el que puede ser el próximo presidente de gobierno es alguien que no las ha tomado nunca en su vida. Porque si algo realmente destaca el señor Rajoy es porque es una fiera del descanso. No ha tomado ninguna iniciativa en esta legislatura, no ha hecho ninguna propuesta, no ha querido colaborar absolutamente en nada cuando este país se estaba jugando y se jugaba mucho. Y cuando estábamos con el agua al cuello, no ha estado colaborando, no ha estado trabajando, no ha estado en definitiva proponiendo absolutamente nada que nos hiciese ayudar a salir de la crisis. Más bien lo contrario, ha estado haciendo declaraciones siempre contrarias, en negativo, intentando poner la duda en eso que se llama Europa y en eso que se llaman los mercados. Bueno, pues esa falta de asumir responsabilidades es lo que nos ha pasado también con la crisis. Durante muchos años no hemos querido asumir la responsabilidad, a pesar de que había gente que lo decía, pero una minoría, de que esto no iba bien, que el crecimiento económico del ladrillo no era un crecimiento sólido y no era un crecimiento sano para la economía española. Pero, como a todo el mundo nos iba razonablemente bien, pues no queríamos ver los defectos de a dónde nos podía llevar esta situación. Esta situación nos ha llevado prácticamente a que el 50% de desempleo, directa o indirectamente, tenga que ver con el sector de la construcción, tenga que ver con la especulación, tenga que ver con la burbuja inmobiliaria. Y eso hace que además de la crisis internacional que está pasando todo lo que es el mundo occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, pues además de eso, que efectivamente no, esa crisis internacional no seamos capaces también de habernos dado cuenta del problema que teníamos a nivel nacional. Y esta crisis, para asumir responsabilidades, significa que ha habido alguien que las ha tomado, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Alguien que, al tomar esas decisiones, que son decisiones que no eran nada ni son nada populares, pues evidentemente es el causante de todos los males. Y nos habremos equivocado, y Zapatero se habrá equivocado. Seguramente, os voy a decir dos cosas bien claras. Una, la reforma de la Constitución. Si nos hubieran, en definitiva, tener que tomar esa decisión los socialistas de Fuenlabrada, no la hubiéramos tomado. Otra, la reforma laboral. Si los socialistas de Fuenlabrada hubiéramos tenido que tomar esa decisión, tampoco hubiéramos tomado la decisión de hacer la reforma laboral que se ha hecho. Porque, fijaros, reforma laboral, el tiempo que lleva, ya dice Mariano que esto no vale, que hay que hacer otra, que hay que ir a esto del contrato único. Contrato único que, por otra parte, lo que plantea o ofrece el señor Rajoy, es ni nada más ni nada menos que un contrato único, eso sí, pero con una indemnización marginal, y que te puedan echar en cualquier momento, donde los derechos desaparecen. Eso es lo que es la oferta del contrato único. Y esta es la situación en la que estamos viviendo, amigos y amigos. Esto es lo que realmente, en este momento, tiene al conjunto de la Europa equivocada, confusa, y no tener las cosas claras. Y mirad, a veces hay que ver un poco qué es lo que pasa alrededor. Porque, fijaros cómo es esto del capitalismo. Yo no lo voy a llamar mercado, lo voy a llamar por lo que siempre los hemos llamado, el capitalismo. Fijaros, Grecia, no está tan lejos de aquí. En Grecia hay un partido conservador que hace trampas, que las facturas las mete en un bolsillo, que no registra la deuda que va generando el Estado. Cuidado, que esto no estamos hablando de un tendero. Estamos hablando de un gobierno y de un Estado, el Estado de Grecia. Hay unas elecciones, ganan los socialistas griegos, y cuando forman el gobierno se dan cuenta de la situación de caos que ha generado el gobierno de la derecha. Ahora, decidme vosotras y vosotros, ¿quién creéis que son los malos de esta situación? Los socialistas griegos. No hay más que verlo. No hay más que verlo. Hasta ni les dejan hacer un referendo. Bueno, cuando es una cuestión de carácter democrático, parece razonable que en situaciones de esta gravedad, los ciudadanos, las ciudadanas, también tengan que opinar, también tengan que decir. Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre. ¿Y qué ocurre? Ocurre que hay algunas cosas que la izquierda tradicional nos ha costado entenderlas. Una, toda la desregulación que ha habido en Europa de no controlar a las grandes entidades financieras, donde cada día han estado haciendo más lo que querían sin ningún tipo de control de los gobiernos, por aquello de que se habían superado los gobiernos nacionales y todo se marcaba desde las directrices, desde la Unión Europea. Pues eso, amigos y amigos, que nosotros no lo hemos dado a veces importancia. ¿Os acordáis de las elecciones europeas? Que cuando venían, siempre costaba ir a votar y, bueno, no solamente eso, sino que algunas veces han llegado a votar el 40% del censo en este país, y menos. Bueno, pues allí es donde se toman estas decisiones ahora. Que nos afectan a todos nosotros, pero no os podéis darnos cuenta de lo que realmente influye todo esto. ¿Y todo eso qué ha ocurrido? Pues nos ocurre un poco como ocurre aquí en España. Que los de la derecha sí votan siempre. Saben dónde están sus intereses. Saben quiénes son sus aliados. Y están ahí siempre en la urna. ¿Podrán aquí hacer esto que lo denominamos nosotros la antipolítica? O sea, aquí no de vosotros, en un bar, en un centro público, en un espacio, alguien que sabemos que es de derecha, no nos han dicho eso. Yo no voy a votar. Si son todos lo mismo. Eso lo hemos oído muchas veces. ¿Pero sabéis por qué dicen eso? Porque están trabajando y minándonos a nosotros. Porque el día que hay que ir a votar, ellos van con su mujer, con los hijos y con toda su familia, a las doce después de salir de misa. Y votan. Y votan a la derecha. Y eso lo hacen también en Europa. Con un cambio que también nos hemos tardado en darnos cuenta a la izquierda. Que la derecha no es la derecha después de la Segunda Guerra Mundial. Aquella derecha que los socialistas, los socialdemócratas, acordamos con ellos, con los demócratas cristianos, el Estado de Bienestar. Y como muy bien sabéis, el Estado de Bienestar consistía en tener una situación de protección a aquellos que menos tenían y sobre todo fundamentalmente a los trabajadores. Es decir, que hubiera pensiones, pensiones dignas, que hubiera una sanidad pública y universal y que hubiera una educación pública también. Esas tres grandes cuestiones son las que ahora ponen en jaque. Porque ya no hay una derecha como la democracia cristiana. Se acabó esto del humanismo cristiano. Tenemos una derecha en Europa que es una derecha neoliberal. Que no tiene nada que ver. Que es una derecha que ha cambiado. Que no quiere el Estado. Que no quiere tener fondos para que realmente se vayan a las pensiones. Que quieren que la gente realmente utilice su alternativa. El que pueda, que se haga una pensión privada. Por cierto, todos los planes de pensiones, que yo sepa en este país, creo que en los demás también, han perdido más poder adquisitivo que en las pensiones públicas. Por poner un ejemplo, para que fijaros en los líos que nos quieren meter aquellos que nada tenemos. Bueno, pues ese es el tema. ¿Quieren una educación pública? Sí, marginal. Que vayan los que no tienen ningún medio, ninguna posibilidad. Y quieren una salud de las mismas condiciones. Como en Estados Unidos. El que la quiera, que la paguen. A esto nos quieren llevar. En definitiva, ¿a dónde nos quieren llevar? Pues os voy a decir a dónde nos quieren llevar. A que nuestros hijos. Fijaros lo que os digo ahora, eh. A que nuestros hijos tengan peores condiciones de vida que nosotros. En empleo, en pensiones, en sanidad y en educación. A eso nos llevan la derecha actual. Y esto, esto, amigas y amigas, yo creo que nos lo tenemos que pensar. Y esto, es verdad que en algún momento hay cosas que dice el Partido Socialista, la izquierda, no ha hecho lo que a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho. Pues es muy posible y seguro que eso es así. Pero no podemos equivocarnos de adversario. No nos podemos equivocar de adversario. Ellos tienen las ideas muy claras de lo que quieren hacer. No hay más que ver a la señora Aguirre, eh. Lo que está haciendo con la educación en esta región. Que no, es que Rajoy, Rajoy no hace falta, si es que la educación está transferida. Ya lo hacen las comunidades autónomas. La Cospedal, la Esperanza Aguirre, el de Murcia, en sanidad. Que ya el de Murcia hace ya tiempo que viene diciendo lo del copago. Es decir, que el que vaya que pague a la sanidad. Estas son las cosas que yo creo que cuando viene un proceso electoral, un proceso electoral y después del proceso electoral. Que conviene que reflexionemos y que hablemos con aquella gente de verdad que está interesada o que tenga dudas de verdad. No con los que eso nos dicen de que son todos los mismos y que yo no voy a ir a votar. Y después, va. No, con eso no, eh. Con eso no merece la pena perder el tiempo. Ahora, aquí sí. Porque mirad, hay una cosa que no se nos tiene que olvidar nunca. La derecha puede perder elecciones. Claro, que las pierde. Estaría bueno. Pero nunca pierde el poder. Es que ese es el tema. En la relación del poder. Es que, sinceramente, vosotros pensáis que nuestras hijas o nuestros hijos tienen la capacidad mañana, por ejemplo, para ser jueces. Para ser juez, hay que tirarse del orden de 3, 4, 5 o 6 años empapándose en oposiciones. Y eso hay familias que pueden tener durante ese tiempo a su hijo o a su hija dándole el dinero que precisa y necesita. ¿Eso qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer eso? La gente que tiene capacidad y poderío económico, que decía mi difunta abuela, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos. El único que realmente ha dado un paso al frente en este sentido se llama Jesús Rodríguez de Pacero. Haciendo que televisión española sea una televisión neutral, equilibrada, justa, razonable. ¿Sabéis qué? Que eso no va a durar ni un pimiento en el momento que se les ocurra entrar a estos después del día 20 si eso se confirma con arreglo a lo que dicen las encuestas. ¿Por qué? Porque eso no le interesa. Pero os digo otra cosa. Si televisión española hoy fuera una televisión partidaria, y esto lo digo fijo, porque así lo dicen las personas que entienden de esto, estaríamos nosotros del orden de 3 a 5 puntos por encima de nuestras estimaciones de votos actuales. Es decir, que por el interés general hemos renunciado a un derecho partidario, que es lo que han estado haciendo todos los gobiernos cuando han entrado. Todos. Los nuestros y los suyos. ¿O es que no nos damos cuenta que este de Madrid, que es una caverna sectaria donde se inventan todos los días alguna historia contra alguien que tiene que ser socialista? Somos el enemigo a batir. Y no solamente a batir, porque eso en democracia pues puede tener su validez. El problema es que utilizan cualquier excusa o cualquier invento para que efectivamente con mala fe apartarte y echarte del juego democrático. Porque no quieren que jugamos con las mismas reglas. Pues amigos y amigos, ese es el tema. Es decir, ellos, aunque pierdan las elecciones, siguen teniendo el poder. Tienen medios de comunicación, tienen la justicia, y tienen lo que nos está pasando, el poder económico. ¿O es que no escucháis vosotros al presidente de la Patronal de Madrid? ¿Al Arturo Fernández? ¿Lo escucháis, no? Pues hombre, si le hacen caso, si le hacen caso, pues tendríamos que volver a la época de nuestros abuelos. Porque para él, no solamente hay que hacer esto del contrato único, sino que a él piensa, porque lo ha manifestado muchas veces, que los trabajadores en España, no solamente en Madrid, en España, tienen un incremento de más del 25% en salarios. Es decir, que lo que nos está diciendo es que todos deberíamos de ganar un 25% menos. ¿Qué queremos? ¿Competir una hora con China? Pues con China no vamos a competir en salarios en la vida. Y a esta situación es a la que nos quieren llevar. Bueno, y esto es lo que realmente tenemos que explicar. Fijaros, el empleo. El empleo es fundamental. Y es fundamental para la gente, para nuestra gente, para la gente que apoya al Partido Socialista. Y es donde tenemos ese gran agujero. Y antes contaba yo qué tenía que ver o qué. No solamente tenía que ver con la crisis internacional, sino también con lo que nosotros nos habíamos creado aquí como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Pero el empleo, hay gente que no quiere hacer nada. ¿Y sabéis quiénes son? Los de PP. Mirad, en esta comunidad, en Madrid, todos los años, hay una señora que se llama Esperanza Aguirre, que es nuestra presidenta, la presidenta de la comunidad de esta región, que coge dos, fijaros la cifra, que es mareante, 200 millones de euros para políticas activas de empleo y no las gasta. Y no las gasta. Hace un chano es igual a la cara. Claro, no las gasta. ¿Sabéis por qué no las gasta? Bueno, a la parte interactiva, me vais a permitir que me sobe un vaso de un poco de agua. No la gasta, porque no creen, Julia, déjame terminar, porque creen, de verdad creen, que el empleo no es una cosa que tenga que ver. Y es verdad que las administraciones, las administraciones, no son creadoras por sí mismas de empleo, pero las administraciones, los gobiernos, tienen que hacer apuestas y en este momento estamos ante una política de estímulos, no de deudas y de déficits. Esta es la diferencia. Y esto es una de las cosas también que ha aprendido nuestro candidato, el compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir, que nosotros, si seguimos obsesionados con la idea de la señora Merkel de deuda, de bajar ahora el déficit, de quitárnosla en los próximos dos años, todo el déficit que tiene este país, lo que puede ocurrir es que ni estimulamos la economía, ni creamos empleo, y si no crece la economía, no crecemos empleo, tampoco podemos pagar la deuda. Estamos ante esta situación. Estamos ante esta situación. Por eso, amigos y amigos, yo creo que nos jugamos muchas cosas el día 20. Nos jugamos muchas cosas. Y entre esas cosas, lo que nos jugamos es qué queremos que sea nuestro país y hacia dónde queremos que vaya. Que hay dificultades, sin duda alguna, muchas dificultades. Que esto no se va a salir en un año, también es verdad. Quien diga lo contrario, pues no solamente nos engaña, sino que no está diciendo la verdad. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tomar la decisión, y yo a eso os animo. Os animo a que estas reflexiones, y muchas otras, podemos estar aquí toda la mañana, y muchas otras, las comentemos, las hablemos con nuestra gente. Con la gente, vuelvo a repetir, que tiene dudas. Con la gente que le interesa de verdad, le interesa de verdad, saber qué va a pasar de él y de los suyos. Con esa gente, sí merece la pena que hablemos de estas cosas, y decirle que la mejor manera, aunque tengamos a veces cosas que no nos gustan tantos, pero es saber dónde están los nuestros. Y los nuestros, amigos y amigos, son los del Partido Socialista y la izquierda. Así que, amigas y amigos, a votar el día 20. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, os dejo con nuestro alcalde, con el compañero y amigo, Manolo Robles.